Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alan Wake Un juegazo donde los haya, la verdad es que me alegro muchísimo de haberlo probado Porque me está encantando la verdad Bueno, hoy he ido de excursión Estoy un poco cansado, a lo mejor me veis un poco más oso que los... O no, tal vez no Perdón gente Es que se me ve como oscuro Bueno, después ya lo arreglaré Estoy un poco cansado, tal vez se me note un poco más oso, no tan serio Ay, no tan risueño como suelo ser Bueno, no suelo ser mucho tampoco, no os creáis Pero me refiero a que me veréis un poco más oso, más seco Pero intentaré que no, porque es que yo me afectan mucho estas cosas ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Nosotros seguimos aquí donde lo dejamos ayer En... estamos luchando para llegar a la famosa gasolinera Que no creo que quede demasiado Porque si no, vamos a pillar el cohete y nos vamos a la luna a buscarla Porque yo no veo... Estamos por... debemos estar muy cerca, tío Porque si no... Y ya veis, una zona complicadilla, la del bosque Eh... Sombras por todas partes Eh... A cada una de ellas O al menos a casi Vamos a seguir Que me parece que aquí había zona de sombras Espero que no sea muy complicado Vale Voy a llevar la pipa Y si lo veo muy chungo... ¿Cómo vamos de pilas? Tengo 15 pilas, bien Vale Estamos en esta zona de maderas De un campamento maderero A ver, ¿dónde, dónde, 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 dónde? Uf, me da mucha pila aquí, eh Venga, deja de hablar y sal de una puta vez, hombre ¿Dónde están? ¿O hay que seguir? Uf, qué mal rollo, tío No hay cosa que me ponga más nervioso que el crujir de una madera, tío En serio Yo si me compro una casa, no sería de madera Vale, por aquí no podemos ir a ningún... Sí, tío Bueno Supongo que es por aquí Vale Vale Venga Aún no, tío No iré, hombre No Atrás Ya está No, 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 no ¿Qué dices? No está ni de coña No Este es diferente, tío Voy a pillar esto Está aquí Está aquí Vale Logro desbloqueado Caminata nórdica El cuerpo de está aquí desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas Siempre que lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz Perdón a la gente Habéis tenido algún corte Pero me parece que se me había ralentizado la imagen Y por si acaso me creo en salud He parado y he vuelto a grabar así rápido Habréis tenido algún corte Pero es que yo paso de que se me quede el vídeo corrupto otra vez Y vamos a conseguir más munición de esto Munición de revólver que ya ha llegado al límite Bueno, ya veis Le hemos dado matarire a un Stucky Que vete a saber Al que nos estaba diciendo lo de la ensalada Lo de no coma esto No vaya aquí No Bueno, pues Algo más por aquí Eso es lo que tenía miedo Que se me corta la imagen durante las peleas Tío, porque entonces tengo que Estar pendiente de la ¡Uh! Un termo Bueno, y ahora Aquí A ver gente, perdón Habéis tenido otro corte Oye Oye, perdón Vale, gracias Hostia, veo la gasolinera allí Tío Veo la gasolinera allí ¿Dónde pone lo de los Lo de los coleccionables, tío? No sé dónde Reconocí la carroza Que había visto en Brake Falls Al llegar con Alice Esa carroza será importante Por lo que creo Vale No parece que haya nada Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es esos ruidos, tío? Después de la locura Que había vivido en la oscuridad Las luces de la gasolinera Eran reconfortantes Y que lo digas, tío Y que lo digas Pero un momento, ¿eh? No creo que te... Un manuscrito hay Vale, vamos a cogerlo Está aquí Poseidon Vio en el suelo del taller E intentó sacudirse Las telarañas de la cabeza La pareja no había recogido Las llaves A partir de ahí Las cosas empezaron A complicarse Algo llamó su atención Levantó la vista Y miró fijamente Mientras su cerebro Trataba en vano De procesar el horror Que tenía antes Y dio un traspié Y volcó una lata de gasolina Un charco negro Se extendió por el suelo Luchó unos instantes Antes de ceder a la oscuridad Que lo envolvió De forma inexorable Fones Vamos a ver Enfocar Cuando llegamos Faltaban dos semanas Para la fiesta del venado Si la cuenta atrás Del cartel era correcta Había perdido Toda una semana Desde entonces Flipa, tío Una semana fuera Joder Una semana de tu vida En la inopia, tío Uf, que eso debe ser Chunguísimo, tío Bueno, esto es el gasolina Los precios de la gasolina Aquí una carretera Que no sé si es que Hay que ir por allí O hay Entra a la gasolinera, tío ¿Por qué haces eso? Ah, no, no Me había aparecido Vale, vale Vale Enfocar Ah, vale, es esto Vale Eso soy yo No sé muchacho No sé si locuras Totalmente la verdad No tengo ni puta idea A ver ¿Qué es esto? Leer 68 Fiesta del venado Del 15 al 18 de septiembre Juegos y actividades Rifa, concurso de pesca Concurso de tartas Y eventos sorpresa Músicos en directo Para los niños Charlie, dientes largos Tarde Y la increíble Fantasmagoria Fantasmagoria De Montgomery Y el místico Noche No os perdáis El legendario desfile De la fiesta del venado Claro Como siempre aquí Todo lo pintan Como una cosa Extraordinaria Etcétera Bueno El teléfono está aquí Vamos a darle duro Vale Coño ¿Están aquí? Bueno Esto es elipsis temporal Vale, vale Con la pistola aquí Como siempre Sheriff Sarah Bricker ¿Y ustedes? Soy Alan Wake Escúcheme Hemos tenido un accidente Mi mujer Alice ha desaparecido Cálmese señor Wake Nos alojamos en una cabaña En la isla de Coldron Lake No hay ninguna isla En Coldron Lake Desde la gran erupción De los años 70 ¿Cómo? Por favor Venga conmigo La llevaré Parece que se ha llevado Un buen golpe en la cabeza ¿Se encuentra bien? Escuche Vamos a aclarar esto Por favor Suba el coche Iremos al lago Y luego a la comisaria ¿Vale? Señor Wake ¿Ha visto a Stucky? ¿El dueño de todo esto? Caí en la cuenta De que no podía contarle Lo ocurrido en el bosque Bien hecho No me habría creído Y no me hubiera ayudado A buscar a alguien Es inteligente por tu parte Tío Muy bien Muy bien Hostia que rayo Me ha dejado lo de la isla Tío ¿Cómo puede ser? Es muy enrevesado Tío Esto parece Una película de Stanley Kubrick Tío Bueno es del rollo Y no hay isla ¿A que no? Vale Alan Wake Como mola la musiquilla Tío Fin del episodio Primero Eso que tengo que pasarlo No pasa nada Vale Anteriormente en Alan Wake Hostia Hay resumen y todo Episodio de segundos poseídos Bueno vaya nombre Nueva York Tres años antes Tres años antes Vale vale Me tengo que poner en situación Cariño Ya he llegado Hola cielo ¿Cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros Tomate un café Entrarás en calor Vale Ya veis eh Tío Vaya cambio ¿Dónde estamos tío? Hostia Mira la cocina Esto Está cerrado Como no Vale Vamos a echar un vistazo por aquí Manuscrito Sudden Stop Sudden Stop 2 ¿Sabéis la sombra aquella que vimos? Alan Wake Eh Que vimos el En casa De la casa del lago Creo que se refiere a esa sombra Bueno Esa cara Que yo diría Mira que cuadros tan bonitos Tío Brooklyn El puente de Brooklyn Tío Creo que es la mujer Esa que encontramos en el bar Si no me equivoco Corregidme si me equivoco Pero creo que es Aquella como especie de bruja Vale Comedor Que por cierto Muy acogedor Este piso Que Aún no habéis instalado la tele Joder Con la falta que hace Bueno Venga Hay que ir a hacer café Vale Hay que ir a hacer café Esto es una cafetera tío Ah si si Dale Pues venga Ve con Alice ¿Y el café? ¿Dónde está el café? Está muy bien hecho Está hecho con muchísimo cariño Tío Ese juego Hostia No pensaba que fueses a acabar tan pronto A veces Puedo hacer auténticos milazos Cariño Val O sea que Su mujer Alice Bueno Nuestra mujer Es fotógrafa Fotógrafa Joder Una cámara aquí Otra cámara ahí Con tres objetivos Y fotografías Para la portada del libro Que por lo que esto parece Imitar al Photoshop Eh Interesante Muy interesante Fotógrafa Una profesión Que a mi Me hubiera gustado Dedicarme plenamente Pero Y eso es Debe ser la quinta avenida No se Bueno pues vamos a ¿Dónde? Ve al estudio Como molan esos tres cuadros Tío De en serio Es que Nueva York Nueva York Es muy Mucho Eso ya lo he visto Mira que pistolas de oro Ah vale Esto Son muy buenas De verdad Eh bueno Hasta que Barry Les ponga la mano encima Pero esta vez Lo hará por encima De mi cadáver Ahí 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 Voy 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 Estoy aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Vale 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 Que jodido eso De tener Fobia a la oscuridad Tener fobia a la oscuridad Debe ser chunguísimo Tío Pobrecilla Cuando era pequeño Tenía pesadillas La oscuridad Me daba muchísimo miedo Cuando se volvió insoportable Mi madre me regaló Un interruptor viejo Lo llamé el chasqueador ¿El chasqueador? Sí Si me entraba miedo En la oscuridad Podía darle al interruptor Y la luz mágica Hacía huir a los monstruos Claro Aquí está Alan Tal vez también Te sirva a ti Sí Muy bueno Cuenta cuentos Acabas de inventártelo No, no En serio Te quiero Aunque seas un mentiroso Gracias por esto Muy interesante El personaje de Alice Muy interesante Me gusta mucho Alan también Pero es que Alice No sé Parece Brightfalls Presente Parece ser muy interesante Ese personaje ¿Cómo se encuentra Señor Wake? ¿Siente náuseas Desorientación Algo similar? Señor Wake ¿Cómo se encuentra? Estoy bien La cabeza no me duele Tuve que mentir Sobre el dolor de cabeza Y la pérdida de memoria Me habría mandado al hospital A hacerme pruebas No podía irme sin Alice Bien hecho Muy bien No creo que tenga una conmoción Pero obviamente Ha sufrido un shock Tómese la vida Con más calma Gracias Me da mala espina Ese hombre Señor Wake Hemos terminado Si el dolor empeora O experimenta otros síntomas Debería venir a verme Por mi parte Eso es Sara La Sheriff Breaker Lo está esperando Es muy buena En su trabajo Estoy seguro De que encontrará Muy pronto A su esposo ¿Qué hace una caña de pescar aquí? El arquetipo De médico de pueblo La Sheriff Breaker Le había hecho venir A la comisaría Para echarle un vistazo A mi cabeza Vale O sea Que es un médico Y va vestido de pescador Y aquí hay un pescado Aquí como si fuera Esto una pescadería Siento haber tenido que interrumpir Su mañana de pesca Para esto, Doc Oh, es una belleza Que sí No es el más grande Que haya pescador Si puede dar crédito A las palabras De un viejo pescador Pero ahí anda Es una lubina negra Que es lo que pica Si se usa rapala Si por el contrario Se va tras la trucha O el salmón Entonces hay que pescar Con mosca ¿Se le da bien La pesca, señor Wake? A mi no Bueno, en realidad No importa Puede ser muy relajante No hay quien me saque del agua En esta época del año Es como estar en el cielo ¿Le haré caso, doctor? Si No tengo ni... Creo que podrá encontrar A las sheriffs en su despacho Al final del pasillo No tengo ni puta idea De lo que me has explicado Del pescadito Pero... Muy interesante Gracias por probar Las luces, señora Weaver Todo parece estar en orden No me puedo permitir El lujo de la complacencia Oh, eh, 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 eh Pronto habrá que cambiar Las bombillas No se pueden cambiar A oscuras Es... Me ocuparé de ello, señora Weaver Que tenga un buen día Eso está enfer... Muy bien Volveré más tarde Para recordárselo Por si acaso Esa es la que estaba En la cafetería, tío Está obsesionada también Con la oscuridad Vale, vale, vale ¿Dónde? Era Cynthia Weaver Supongo que se la puede considerar La excéntrica del pueblo Antes era la editora Del periódico local Pero ahora mismo Se centra en... Otras cosas Encajaría bien Allí de donde vengo Como puede ver Está un poco obsesionada Con el mantenimiento De las bombillas De todo el pueblo Me he dado cuenta Se niega a pisar las sombras Y cosas así En su tiempo Escribió un montón De cosas raras En el periódico Bright Falls Tiene una historia pintoresca Pero... ¿Qué pueblo no la tiene? Sí, sí Pero esta es muy interesante Ya te digo O sea Poseídos que hay En medio de bosques Vale, vale, vale Déjame hablar Poseídos que hay En medio de bosques Que emergen de la nada Eso se quedarán Solo en leyendas Eh, eh, eh Fue una despedida Tardin Trece años Después de obrar Mi venganza Me alcanzó Por ti Demasiado tiempo Soportando el dolor Esta no es mi voz Mi sangre tenía La nieve de rojo Como un batido Dantesco Disolviendo los analgésicos Coteando lentamente Hacia el colector Fundiéndose con la bilis De la ciudad Haciéndose una con ella Puedo verlos en fin A mi esposa Y a mi pe Cariño Ya estoy en casa Eso es un asesinato Premeditado O algo así O un Un suicidio Una carta de Sí, porque Es que no es No es la voz de Alan Bueno, a ver Qué nos dice aquí Nos buscan, eh Vale Iba a llevarla al ensayo De hoy Cambio Un momento Aquí Mulligan Parece que alguien Ha arrasado el taller Cambio Bien Recibido, chicos Seguid buscando a Staki Cambio y corto Vale Creo que buscan a Staki No a nosotros Pues chavales Le hemos dado Una buena ración de plomo Hasta aquí No sé si era el Staki real O imaginario No lo sé Pero Vale Esto nada Vale, aquí está el pescador Hace un pescador Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Leer Richard Baugh Bruce Dansky Jacob Miller Desaparecidos Vale Salieron de la acampada Hace días Deberían haber vuelto Y no se han puesto en contacto Si los ve O sabe su paradero Llame a 555-9932 Gracias ¿Y este? Han visto a este hombre Desaparecido del 20 del 6 del 7 Rasgos característicos Siempre Ganos en los concursos No será Staki Ese Ese me suena que es Staki Y un gato, tío El gato no me deja leerlo No Bueno Pues Tendremos que entrar aquí Joder, me carga el teléfono Tío, que cachonda ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro No puedo recordarlo Estábamos discutiendo Salí de la cabaña ¿La cabaña de Coltrone Lake? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle Lo que había ocurrido La noche anterior Pero no pude Me encerraría Mientas demasiado, Alan Debo contestar Aguanta tú con esa carga luego No sabrás ni lo que has dicho Alan Ayúdame, por favor Alice Deje de hablar con la policía Hará lo que le diga Si quiere volver a ver a su esposa ¿Quién es? Baña de aparcamiento Trasero hay un agujero en la verja A la izquierda Le he dejado un regalito En el coche abandonado Para asegurarme De que hablamos el mismo idioma Cuéntase libre de la poni Reúnase conmigo En el parque nacional De Elderwood Hay un lugar Llamado Loverspeed Planazo chicos Bueno Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Me ha dejado bastante rayado Ya veis Por donde hemos llegado a pasar Por el bosque Por bosques llenos de sombras Nos hemos enfrentado a Carla Staki O a la sombra de Carla Staki Poseído Ese Carla Staki poseído Y que estaba desvariando Como un loco Ahora están buscando a Staki Se ve que ha desaparecido Supongo que es porque Lo hemos matado nosotros No sé Aún quedan muchas preguntas Por abrir Y por responder No por abrir Y Nos ha Hemos llamado al sheriff Ha venido a la gasolinera De Staki Y Luego Se ha acabado el episodio Nos hemos ido tres años Antes A Nueva York Donde hemos descubierto Un poquito más De que se dedica a ella De como empezó Todo la portada del libro Etcétera Ella es fotógrafa Nos explica un poco más Sobre el personaje Un personaje muy interesante El de Alice Ese miedo a la oscuridad Esa fobia a la oscuridad Que digo yo Que es terrorífico Yo por suerte Yo de pequeño Tenía mucho miedo a la oscuridad Siempre tenía que Dormir con una lucecita Y tal Pero Pero bueno Claro Ahora de mayor ya no Pero esto Si es crónico O sea Si es para siempre Telita Y ahora estamos en la comisaría Para declarar Supongo los hechos Que nos revisaran un poco El golpe Que tenemos en la cabeza Han puesto una tirita Y El pescador El pescador médico Y Ahora estamos aquí Y nos ha llamado Sorprendentemente El secuestrador De Alice Parece que Alice Está secuestrada Y necesitamos ir A la parcela Trasera De la Supongo que De aquí el pueblo Que hay un pueblo abandonado Que hay algo Y Para asegurarse De que este hombre No viene con la policía Si no Supongo que la matará Otra cosa Habéis tenido algunos cortes Ya habéis visto Que en algún momento Se ha ralentizado la imagen Y He tenido que cortar Y volver a cortar Algunos han sido más gordos Algunos han sido más cortitos Es lo que hay Pero yo esta serie La quiero grabar No quiero desanimarme Quiero seguir grabando Lo siento mucho De verdad os digo Por los cortes que hay No puedo hacer más Pero es que Si no hago los cortes Y sigo grabando El vídeo quedará corrupto Y a lo mejor tengo Diez minutos jugados Hasta que hago un nuevo corte Y No se han grabado Y entonces Que esto ya me pasó Con I Amalife Me pasó con los primeros Con los del medio Me pasó ninguna vez Pero Pero bueno Yo me curo en salud Cuando veo que la imagen Se ralentiza Corto Y vuelvo a empezar a grabar Por eso veis los cortes Cosa que me jode En medio de una pelea Porque ya es Suficientemente estresante Una pelea Como para Observar A ver si la imagen Se ralentiza Para darle el F9 Y a darle el F9 Y comprobar el HUD Que está grabando Bueno Es un poco Perdonadme por ello Espero que no pase Bueno Seguro que va a pasar Más Pero Con no tanta frecuencia Hay días que el ordenador Se levanta con el P derecho Y algunos con el izquierdo Hoy es la segunda opción Pero bueno Espero que os lo estéis pasando bien En esta seriaca Que es Alan Wake La verdad es que estoy muy contento De jugarlo Es muy interesante Es un rollo Está muy bien Porque es rollo serie Es rollo película Es como una narración En la cual tú formas El jugador Forma parte de ello Claro Somos el protagonista Y Con resúmenes Y todo Del episodio anterior Estamos en el segundo episodio Poseídos Creo que se llama Muchísimas gracias otra vez Por pasaros No somos muchos Pero los que somos Nos lo pasamos bien O al menos es lo que yo Y mi canal Queremos Es la esencia de mi canal Que los que lo veis Os lo paséis bien Y os haga una sonrisa Y os olvidéis un poco Del día que habéis tenido hoy Muchísimas gracias a todos Dadle a like Si creéis que el vídeo lo merece Pasad la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo De Alan Wake Un saludo a todos